Estamos peinados, lo pongo que quiera. ¿Tenés a la mano un programa? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, señor. 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 Bien. Daniel, ante todos, bienvenido. Es una participación muy especial la que tiene usted formando parte de esta séptima edición de la Feria del Libro. Sí, yo vengo a hablar del tema del trabajo con la energía interna. Y en los últimos tiempos se ha popularizado en cierta medida el tema este de que uno está compuesto de energía y en lo que uno está compuesto de energía interna es una forma energética, una distinta forma que se manifiesta. Pero nosotros quisiéramos aclarar que para nosotros este trabajo no tiene un fin de tipo terapéutico, no es simplemente el sentido de seguridad, sino que nosotros seguimos una orientación de tipo evolutivo. O sea, el trabajo con la energía fundamentalmente le permite a uno estar más despierto y tener más unidad interna, sentirse mejor para uno mismo. Con lo que uno hace en la vida, con los proyectos que uno tiene. O sea que está muy relacionado también con lo que podríamos decir del sentido que tiene la vida para uno. Bueno, seguimos las ideas de Silvio, que escribió un libro llamado La Mirada Interna. Es alguien que reflexiona sobre su vida, sobre sí mismo. Y él llega a algo que le llama la evidencia de un sentido. Para él la evidencia del sentido está en en emprender un camino que le permita desarrollarse como ser humano. O sea que, el sentido de la vida en este caso no está relacionado, no está relacionado con la posición de objetos, con el prestigio, con el mostrarse o con los placeres, sino con la posibilidad de crecer como persona. Entonces, para crecer como persona, él detecta dos áreas fundamentales. Una es la elevación del nivel de conciencia que uno tiene, que tiene que ver con lo que uno observa, con la posibilidad de prestar atención. Y por otro lado, con la posibilidad de comprender lo que pasa alrededor de uno. Lo que pasa en uno y lo que pasa en los demás y lo que pasa en el mundo. Todo eso lo engloba en la idea genérica de un despertar de la conciencia. Por otro lado, el ser humano tiene contradicciones. Tiene fuerzas internas que se oponen, que lo hacen ir en un lado, en otro no saber para dónde ir, qué querer hacer. O a veces se hacen cosas que no se quisieran hacer, pero se hacen. Y otras que uno quisiera hacer, no las puede hacer. Por equis razón. La cuestión es que estas contradicciones son desintegradoras de la energía interna. Entonces, el trabajo en la energía es una técnica muy sencilla. Lo que a mí me parece más extraordinario de eso es que en un sencillo trabajo interno uno puede transformar su estado interno. En un momento. Como si vos dijeras, ahora la estoy en otra. Pero no, porque hablé. No se trata de una cuestión, sino que se transforma el estado interno. Pasa todo con interno, entonces. Pero, a ver... Es una cuestión mental. Solamente Daniel... Sí, es una cuestión mental, pero que tiene también consecuencias físicas. O sea, la energía circula. Por todo el cuerpo y tiene distintas manifestaciones, ¿cierto? Motrices, emocionales, intelectuales. Y todo eso se ve afectado por este pasaje de la energía. Bien. Y esto, sé, es importante desarrollarlo, charlarlo en una cuestión, una reunión íntima. ¿La intención es hablar en círculo? Sí, en círculo, sí. No es una exposición de un tipo que habla y los otros lo escuchan, sino que en este caso es como... Una cuestión participativa. Taller, claro. Por eso es el taller. Bueno, está hecha la invitación. Dos días, entonces. Jueves y viernes. No solamente. Y me voy a sumar a la calma con que habló. Sí, sí. Una paz tremenda. Y otra vez que la gente haya interpretado, ¿no? Porque digo, de eso se trata la energía también. De bajar un cambio, parar la marcha y hablar, ¿no? Yo tengo un refrán de mí mismo que me acuerdo cuando estoy así acelerado como que Armando está, como estamos en la fe, ¿no? Dice, no se pueden mirar vidrielas corriendo. ¿Cierto? No se puede estar atolondrado y así. O sea, que palabras y cosas recuerdo lo que uno quería hacer. En este caso, creo que estuvimos todos muy atentos a la excelente explicación de Daniel y ya me anoto para esa estación también a las cinco de la tarde. Viernes. Viernes a las cinco. ¿Qué hacemos? Bien. Sí, gracias. Viernes a las cinco de la tarde. Este es el trabajo de la energía. Mañana de Experiencias Guiadas, que se complementa en el trabajo de Imágenes Internet. Bien. El sábado tenemos la presentación de este libro, de Experiencias Guiadas, que lo va a presentar la editora en Argentina de toda la obra del siglo, que es la profesora Silvia Gómez. Ella va a estar presente aquí presentando el libro de Experiencias Guiadas. ¿Y cómo cierran estas actividades el parque de estudio y reflexión y sus comunidades de El Mensaje de Silo? Es importante aclararlo. El Mensaje de Silo es en sí mismo un libro, que está acá, y también es el nombre de una corriente, una corriente de espiritualidad libre, múltiple, que está creciendo por todo el planeta de las personas que quieren profundizar. Porque todos estos temas se complementan entre sí. Todos contribuyen al despertar interno, a la energía, al reacomodar la cabeza en un modo más despierto, al sentirse mejor y saber dónde uno está parado, a ver el futuro. Todo eso tiene que ver con estos temas. El domingo a la 5 de la tarde, el domingo 7, se cierra esta serie de actividades con un taller de ceremonias de bienestar, pedidos de agradecimientos y de contacto con la fuerza. O sea, que sería un trocito de lo que va a ser el taller de Danía. Así que, aquellos que quieran, que les gusta esta temática, los 4 días tienen actividades relacionadas al mundo interno y al despertar. A las 5 de la tarde, y tenemos un stand que se llama Parque de Estudio y Reflexión Carcaraña, que es el stand 21 dentro de la Feria del Libro, para el que quiera charlar, que quiera buscar libros, que quiera ver los videos que vamos a estar pasando ahí. Así que, todos invitados a la Feria en general, y en este caso a estas actividades. Gracias Gabriel, gracias Daniel por estar aquí en este mediodía. Déjame pasar un chico más. La Feria del Libro tiene un sitio web que se llama www.feriadalibrosl.com.ar www.feriadalibrosl.com.ar También estamos en Facebook, y ahí en la web encuentran el programa completo con todos los detalles. Vale, muchas gracias. No, por favor. Cambiamos de tema, informa parte también del sentir de la fiesta, porque lo que se dirá aquí en la Ciudad de Salón, eso son 4 días de fiesta, de arte, de literatura, de música, de exposiciones, de libro, porque de eso se trata. Y si lo trasladamos a lo que vivió ayer por la noche Timbúes, es otra fiesta, que tiene que ver con el aniversario. 140 años cumple, o cumplió ayer, la localidad de Timbúes, la localidad que estuvo de fiesta, y que durante varios eventos, y que durante todo este mes de septiembre hay numerosas propuestas artísticas, culturales, musicales, bueno, va a estar seguramente celebrando a lo grande. Ayer por la noche estuvo presente la artista de Arquito, aquí en la provincia de Santa Fe, Soledad Pastoruti. Estuvo en el escenario, fue agasajada por los referentes de la comunidad, la comisión comunal, que encabeza a Margo González. Y también se dio también el gusto de cantar el feliz cumpleaños para todos los asistentes. ¡Gracias!